El jueves de Semana Santa es el día de mayor afluencia en las terminales. Muchos se dirigen a sus pueblos de origen para pasar las vacaciones. Sin embargo, quienes querían trasladarse a Huachapán tuvieron retrasos porque solo una unidad de la Ruta 202 estaba dando el servicio. Ya que ahora, patearon un motorista ayer allá en la Cruz Verde, antes de llegar a Tiquisaya. Sí, ayer como a las 5 de la tarde. Entonces todos los motoristas se han puesto de acuerdo. Sí, están entero. ¿Y hasta cuándo es el paro? A saber. Para que las personas llegaran a su destino, otras unidades cambiaron su ruta. Normalmente, ¿qué ruta lleva y qué ruta va a llevar ahora? Hasta Santa Ana, pero ahorita vamos hasta Huachapán. Es que son oportunidades que uno aprovecha. Nosotros hemos dejado Santa Ana, pero vamos ahí a cubrirla. La gente tiene necesidad de viajar. Como siempre, los afectados son los usuarios. Ahí puede tomar la 201, la que va para Santa Ana y va a guardar otro allá en Santa Ana. La 210, vamos a ver a otro. Pero dame mucho sacrificio. Mejor regreso para la casa otra vez. ¿Para qué? Me voy a arreglar. Yo imagino tanto carga que lleva y con niños, cuesta. Pero ni modo, es la única oportunidad que tenemos para las vacaciones. Hay que salir, hay que esperar. Para el Viernes Santo, otras rutas también prestarán un servicio irregular por periodo vacacional. Por ejemplo, la TUDO que presta para Santa Ana el servicio no va a trabajar. Hay permiso para el personal. Para la 108 de Opeco tampoco va a trabajar. La ruta 201A de Metapán no va a trabajar. El servicio de las diferentes rutas volverá a la normalidad pauleticamente a partir del fin de semana. Para el noticiero, Angie Alvarez.